Hola Pablo, enhorabuena, una victoria que supone seguramente un revulsivo a esta temporada que nos pasaba bastante mal. Sí, encantado con la victoria, la primera del año, también la última. Muy contento, he jugado muy bien, no me lo esperaba desde luego porque llevo todo el año, como te comentaba, con algunas lesiones, con dolores por todos lados, que llega un momento que hasta se me quitaban las ganas de entrenar y prácticamente no he entrenado mucho, o nada. Y mira, al final este premio por lo menos me hace tener un poquito más de ilusión para el año que viene, para preparar un poco más. Bueno, ha sido un torneo que la verdad es que ganaba prácticamente de principio a fin, porque ayer te quedaste a dos golpes de la raga al final, te he conseguido adelantar en el último suspiro del torneo, pero hoy habéis sido muy apretados hasta ese 8-12 que ha sido el que ha marcado el punto de inflexión. Sí, sí, Fernando ha estado jugando muy bien hasta el hoyo 11, que le ha tirado al agua, ha hecho un bogey ahí, pero bueno, un bogey tampoco es muy, en este campo no es ningún problema, pero el hoyo 12 sí que se ha liado un poco más y ya era un poco más cuestión de que yo no me liase, de jugar un poco tranquilo. Pues cuéntame cómo no te lias, porque creo que has sido el único verde del día, no sé, hoyo. ¿Cómo te lo cuento? Pues no lo he jugado muy bien el hoyo, pero es que son cosas del golf, que no sabes dónde están los verdes y dónde están los bogeys. Yo lo he jugado como he podido y cuando he llegado al green, sin saber por qué, estaba la bola a medio metro, el hoyo verde. Yo he visto jugar casi siempre muy seguro, pero en algunos momentos, incluso una vez puesto a la bola, has cambiado de palo. ¿Qué pasaba la bola? Bueno, hace brisa, o ha hecho brisa estos dos días, muy ligera y yo, como no tengo mucha confianza, no sé si voy a pegar el golpe bien o lo voy a pegar regular. Entonces me fío más de que lo voy a pegar regular y acabo cogiendo más palo esperando fallarla. Y es por eso que he cambiado de palo tantas veces, no tiene otra explicación, por inseguridad. Bueno, hemos ganado la última prueba del año, la última prueba del año del circuito, no quiere decir que sea la última de la temporada, ¿qué te espera ahora? Pues nada, yo ya hasta marzo no juego, no puedo jugar. Pero vamos de vacaciones ya. Vamos de vacaciones, hasta marzo, cinco meses. Muchas gracias. 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 Gracias.